En la intimidad, en la adoración, postrado ante ti, siento tu mano de amor. En la intimidad, en tu presencia, la que renueva el alma mía, cansada del examen del mortal. Solo en ti, Señor, encontré la paz. En la intimidad, llegaste a mi vida, completo redió. En la intimidad, en la intimidad, se rompió mi vida. En la intimidad, en la intimidad, se abrieron mis ojos. En la intimidad, en la intimidad, se abrieron mis ojos. En la intimidad, en la intimidad, se abrieron mis ojos. En la intimidad, en tu presencia, mi alma y cuerpo se sujetan. En la intimidad, en la intimidad, se abrieron mis ojos. En la intimidad, en la intimidad, se abrieron mis ojos. En la intimidad, en la intimidad, se abrieron mis ojos. 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 Como un bien correció Era un paso infinito Por gracia llenado Se rompió mi vida Y nací de nuevo Se abrieron mis ojos Llenos de seguir el Espíritu Solo en ti Señor Encontré la paz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video